Con la realización de 12 conferencias y 5 mesas de reflexión, así como la presencia de más de 40 ponentes, autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México inauguraron el Foro Internacional Itinerario del Saber, Paisaje, Territorio y Patrimonio Cultural. El encuentro busca establecer un diálogo académico sobre la manera en cómo las universidades y los organismos del saber puedan contribuir a forjar auténticos itinerarios de la cultura y el aprendizaje, en beneficio de la preservación, mejor uso y disfrute de los valores patrimoniales. En la Coordinación de Humanidades de la UNAM, en el Centro Cultural Universitario, su titular Alberto Domingo Vital Díaz dio la bienvenida a los presentes y celebró la apertura de este encuentro que está dirigido a investigadores, especialistas y profesionales en materia de planeación territorial. Ha llegado, sí, el día en que los esfuerzos, sobre todo de la doctora Graciela Mota, nos tienen aquí reunidos en este diálogo que toca varios puntos, desde luego la noción de saber, la noción de ciudad y ciudad del saber, patrimonio, por supuesto, es otro de los conceptos. Con información de Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.